La prestigiosa Marina Rubicón en la isla de Lanzarote ha sido elegida como la sede emocionante del Campeonato Mundial de la IQFOE, la nueva clase olímpica de Winshub, como parte de la emocionante Lanzarote Internacional Regata. Este evento va más allá de la competencia por títulos mundiales. También desempeña un papel crucial como la oportunidad de clasificación para los Juegos Olímpicos. Numerosas naciones ven en este torneo como una prueba de selección, una oportunidad para asegurar sus plazas en los eventos olímpicos que se avecinan. El Campeonato está programado para llevarse a cabo del 29 de enero al 3 de febrero, después de un periodo inicial de inscripción, mediciones para garantizar la equidad de la competición y pruebas de ensayo. Marina Rubicón, con su posición privilegiada en Lanzarote, se ha convertido en un destino predilecto para los marineros que buscan entrenar durante la temporada de invierno. Gonzalo Costa, el gerente de la clase IQFOE, expresaba su entusiasmo por organizar el Campeonato Mundial en este lugar y destacaba la excelente infraestructura tanto en el agua como en la tierra que ofrece la marina. La competición contó con la participación de más de 200 windsurfistas provenientes de 45 países diferentes. Entre los nombres destacados en la categoría masculina se encuentran Lugman de Opelzang, Sebastián Coeldel, Nicol Orrena y Nico Goyard. Mientras que el equipo israelí se presenta como una fuerza importante en la división femenina. La diversidad y la calidad de los competidores promete o prometía un espectáculo muy emocionante. Para Francia este campeonato adquiere un papel crucial ya que funciona como un evento de selección para su equipo olímpico. Ellen Westman, campeona mundial del 2021, figura como una de las principales contendientes. Los competidores españoles, entre ellos Pilar Lamadrid, consideran que este evento como una oportunidad esencial para evaluar su rendimiento y determinar su posición de cara a los Juegos Olímpicos. La Lanzarote Internacional Regata, meticulosamente organizada por Marina Rubicón, cuenta con el respaldo de la Real Federación Canaria de Vela, el Área de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Promotur Turismo de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y diversas entidades privadas, entre ellas Dinghi Coach, Naviera Armas y Cabrera Medina Zikar. Algo culero del campeonato Sharon Cantor de Israel, se corona como la campeona mundial en la categoría femenina, superando a Emma Wilson de Gran Bretaña en una emocionante gran final. Mientras tanto, en la categoría masculina, Nicolo Rena de Italia se lleva la victoria en la gran final, derrotando el campeón mundial y del infensor de los Países Bacos, Luc van Operland. La andaluza Pilar Lamadrid se quedó a las puertas de las medallas en el campeonato mundial de la IQFoin, que finalizó el sábado pasado en Lanzarote. Las primeras en empezar las pruebas fueron las mujeres en la primera regata, cuartos de final, compitieron siete para solo dos de ellas pasar a la serie de final. Lo lograron Sharon Cantor de Israel, Sarah Wendler de Holanda, que se unieron a Pilar Lamadrid y a Cathy Sparikichov, en la lucha por pasar a la final y enfrentarse a la rival a batir en este mundial británica Emma Wilson. Pilar Lamadrid se marcó una buena salida y comenzaba liderando la manga, pero una mala decisión en el momento de una maniobra en la primera popa fue regalada. Las señoritas se marcaban una a la otra y se fueron distanciando. Además, ellas se jugaban estar en París 2024, una de ellas, con lo cual la competencia era brutal. En la categoría masculina, el español Nacho Baltasar se expedía tras la primera prueba del Día del Mundial en una meritoria décima plaza. Llegaba tranquilo, consciente de que la primera regata era peligrosa. Apretó de más y con un fuera de línea se acabó el Mundial. Así nos lo comenta Nacho Baltasar, ¿cómo ha sucedido? Bueno, hemos empezado la Emerald Race y nada, venía bastante tranquilo, tenía todo claro. Sabíamos que la primera regata era peligrosa porque éramos seis y que íbamos a apretar todos y podía ver algunos fuera de línea y nada, venía haciendo lo que he hecho todo el campeonato con el mismo feeling. La verdad tenía muy buen feeling hoy y he apretado un poco de más y he hecho un fuera de línea en la primera regata y ya me ha descalificado para las próximas y nada, estoy contento porque al final puedo fallar en esta regata porque veníamos en esta regata sabiendo que era un entreno, que todos los objetivos los tenemos marcados en los juegos. Tenemos, bueno, estas oportunidades de entrenar en los Mundiales, en el Sofía, en Yeres y bueno, hemos aprendido. Está claro que ahora de aquí a las próximas regatas me va a ayudar más si me ha hecho un fuera de línea en esta que si hubiera podido competir porque voy a ir más, bueno, con más cabeza en la próxima, con esa conciencia de poder hacer un fuera de línea y bueno, ha sido una semana bastante dura, he navegado muy bien, igual que todos mis compañeros, o sea, estamos, bueno, el nivel es increíble y estoy bastante tranquilo y estoy contento con los resultados. La clasificación final quedaría para hombres sería Nicolo Renna de Italia, Paul Tarnovsky de Polonia y Luc Bagde Opetran de Países Bajos. En cuestión de mujeres, la clasificación de mujeres, Sharon Cantor de Israel quedó primera, Emma Wilson en segunda y Katy Espaishakov en tercer lugar. La clasificación final agriculturalera, La clasificación de mujeres, La clasificación Breeds de Periodista à